Oye me cachita, traigo una tumbita, pa' que tu la bailes como bailo yo Muchacha bonita y lenta cachita, la ropa caliente es mejor que el sol Mira que de pronto ya se rompen las maracas, el de los timbales ya se quiere alborotar Se levanta hacia el francés y también el alemán, se levanta el portugués y hasta el musimán Se levanta hacia el francés y también el alemán, se levanta el portugués y hasta el musimán Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, ya, ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, ya, ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, ya, ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, ya, ya A comer Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya Cachita, la alborotá, ahora baila en ya, 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 ya